Que rayos me pasa a mi, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mi, y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' que, si te maldigo que gano Mejor tu vives feliz, y a mi que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo Ahorita, no sé quién soy, mesero, tráeme otro trago Muchachos, toquenme ya, un buen tema de despecho Si un día te fuiste de mi, y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' que, si te maldigo que gano Mejor tu vives feliz, y a mi que me lleve el diablo